En esta última parte de Hecha Mendoza hablamos junto a una empresaria de Mendoza sobre los cuidados de la salud visual en esta época del año Estamos en temporada de verano y ¿qué es lo que queremos hacer en verano? Estar al aire libre, descansar, disfrutar de las playas, disfrutar de la pileta que podamos hacer todo lo que nos permita relajarnos y para ello también pensamos en cuidar nuestra piel porque también queremos tener un buen bronceado pero llevamos para cuidar la piel, llevamos cremas, llevamos protectores solares así como para el cabello, llevamos también cremas que nos cuiden de tener un cabello radiante, brillante después de habernos metido a la pileta o a la playa pero nos olvidamos de algo muy importante que son los ojos a los ojos también hay que cuidarlos y a los ojos también debemos prestarle toda la atención como si fuera nuestra piel Los rayos UVA, los rayos UVB son muy dañinos y muy nocivos que pueden provocar lesiones oculares en un tiempo largo uno de estas lesiones que debemos tener cuidado son las conjuntivitis, las queratitis que son las inflamaciones de córneas inflamaciones, todo ello producido por las exposiciones a las altas temperaturas o a las bajas temperaturas porque también estamos dentro del hotel con aire acondicionado, en una pieza, en una cabaña debemos cuidar de no exponer los ojos también a estos tipos de cambios bruscos para ello tenemos en cuenta algunas recomendaciones sería importante saber que si usamos lentes de contacto vamos a ir a la pileta al salir de la pileta o del agua del mar quitarnos las lentillas, limpiar las lentillas limpiar los ojos con algún colirio y después de tenerlas limpias con el multipropósito volver a colocarlas no mirar fijamente al sol ya sea con los ojos o con algún anteojo porque pueden provocar retinopatías oculares tener la precaución de comer comidas sanas frutos, zanahoria, todo lo que provoque y que dé al cuerpo y a los ojos una buena lubricación el buen descanso también es importante porque después de estar todo un día tan intenso en la playa debemos descansar y los ojitos limpian limpian en esa noche de descanso eliminan cuerpos extraños como ser polvillo, humo que eliminan y mantienen una buena lubricación en el ojo que es importante mantenerlo todo esto evita que lleguemos a tener ojos secos también los ojos secos en el verano es importante tener una lágrima y mantener esta humectación para evitar justamente la sequedad de los ojos Vivian nos da recomendaciones para esta época del año la protección mayor que debemos tener en cuenta es que si vamos a exponernos al sol no exponernos en horas centrales que son los rayos que están más nocivos en esa hora y usar un buen anteojo de sol un anteojo de sol debe ser comprado en una óptica donde un profesional lo debe asistir lo debe orientar y no solamente guiarnos por el color porque el color del anteojo de sol y el grado de protección no van de la mano puede tener un muy buen color pero no tener buenos filtros hay anteojos transparentes que tienen muy buenos filtros a pesar de tener colores claritos entonces debemos comprar buenos anteojos de sol para que nos proteja la visión y a todo esto nosotros estamos ayudando a los que se van también de vacaciones así que estamos haciendo promociones en anteojos de sol de primeras marcas muy buenos precios los invitamos a que se arrimen elijan el que les guste que les quede cómodo y se lo puedan llevar y disfrutar de un muy buen verano y de una muy buena protección es y Gracias por ver el video.